Bueno, como veníamos trabajando y veníamos en contacto con el Ministro de Seguridad, el Ministro nos ofreció poder hacer una reunión con el Secretario de Seguridad Ciudadana de la provincia, el arquitecto Ramón Medina, que vino acompañado también ayer con el Secretario de Gobierno y Seguridad de Río Cuarto, Roberto Koch. Bueno, poder hacer una reunión para poder, qué podemos generar hacia adelante en cuanto a seguridad, que bueno, que esto es tanto lo que nos preocupa y que es el flagelo de todos, que veníamos viéndolo, veníamos hablando con los intendentes vecinos del departamento, y bueno, poder hacer un consejo de seguridad ciudadana en Vicuña Maquena. Así que bueno, tuvimos la reunión, como dije recién, con el arquitecto Medina, Ramón Medina, también estaba la cúpula policial del departamento, el comisario mayor Walter Huerta, estaba el comisario Agustín Torres, el subjefe de la departamental, el comisario Echeverry, el comisario de Vicuña Maquena, que bueno, como dijiste recién, es Javier Meatelo, que bueno, yo ya he estado hablando del viernes pasado que está Javier Meatelo acá, en cambio de comisario, y bueno, y trabajando para poder llevar tranquilidad y llevar seguridad a toda la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa diagramar o en qué puntos dijeron que van a trabajar en los barrios, en las cámaras, en los accesos, o todo esto en conjunto? ¿Cómo piensan diagramar? Esto es trabajar en conjunto, trabajar en conjunto la ciudadanía también con la policía, en esto de poder la policía dividir en barrios, en sectores, en cuadrículas, digamos, a la ciudad, serán seis o ocho cuadrículas, veremos, y también trabajar en esto de grupos, como formando consejos barriales, en ayuda a esto de poder llegar mucho más rápido, si hay un vecino que ve alguna cosa, o algún movimiento raro, o algún vehículo raro, poder estar en contacto con un teléfono que va a ser municipal y que va a estar dentro de lo que es los vehículos policiales para poder tener ese vínculo y esa llegada mucho más rápido a la policía, ¿no? Como una emergencia, un sistema de emergencia rápido para... Un sistema de emergencia y que va a estar seguido por todo el consejo que vamos a estar, quienes vamos a estar en ese consejo de seguridad, ¿no? O sea que esto continuará, porque esto es el punto... Esta fue la primera reunión que tuvimos, también por la situación y los hechos ocurridos, entonces el secretario también vino a poner todo desde la provincia para poder llevar a cabo esto que estamos formando ahora, así que bueno, ojalá, ojalá que la gente se comprometa, ojalá que los vecinos se comprometan en cuanto a esto, y que tengamos esa confianza de hacer la denuncia, esa confianza de vamos a trabajar con números telefónicos para que la gente pueda hacer la denuncia directamente a los números telefónicos, que muchas veces que la policía no me atiende, que no me tomaron la denuncia, hacer la denuncia vía online, vía teléfono, y también decirle a los vecinos, hacer la denuncia, llegarse a la policía, llamar a la policía, tenemos que saber que las denuncias están en la comisaría, porque si no, es como que queda, no, no me tomaron la denuncia, bueno, pero por qué no le tomaron la denuncia al vecino, la denuncia se la tienen que tomar, o sea, que esas muchas veces son las cosas que uno no sabe, o desconoce, porque no, mira, no hay nada mejor que muchas veces en donde uno está, cuáles son las situaciones que no sabemos para poder corregirlas, porque si no, no se pueden corregir, y bueno, a ver, como siempre digo, en la municipalidad el reclamo, el reclamo del vecino tiene que estar, tiene que entrar por mesa de entrada, porque, a ver, muchas veces hay situaciones que no se terminan de poder llegar, de poder asistir, de saber, si no tenemos el reclamo del vecino, entonces el reclamo del vecino en la municipalidad es lo mismo que la denuncia en la comisaría del vecino, tiene que estar para saber, entonces, por lo menos, la información es decir, no, pero si a mí me están diciendo los vecinos que no le tomaron la denuncia, entonces hay una situación en la policía que no se está cumpliendo con lo que tienen que cumplir, entonces, desde ese lugar uno puede acompañar y decir, a ver, ¿qué está pasando que no se toman las denuncias? Claro. Entonces, corrijámoslo, empecemos a trabajar, que la policía empiece también a interactuar con el vecino, a ver, esto de, tiene que volver la policía a caminar el barrio, tiene que volver la policía a que la veamos circular, que la veamos transitar dentro de nuestra localidad, no que no veamos los móviles, no que no se vea el policía. Mirá, los otros días recibí montones de llamados, se pusieron dos policías en la salida de los bancos, un policía en la salida de los bancos. Bueno, eso llevó tranquilidad, porque la gente veía que, a ver, está el policía acá en la puerta, entro y salgo tranquilo, tengo a alguien que me está mirando, observando, cuidando, de ese lugar es donde tiene que estar trabajando la policía, en el cuidado del vecino, en la atención al vecino. Entonces, cuando se pusieron uniformados en las puertas de los bancos, la gente, ah, qué bueno, más que nada no tenía. A ver, pero tenemos que esperar a que sucedan las cosas para que nos pase esto. Entonces, esto que hemos venido trabajando, veníamos diciendo al gobierno, qué es lo que está pasando, Maquena va creciendo, Maquena va desarrollando, va creciendo demográficamente a paseo agigantado. No somos los 10.400 habitantes que teníamos en el 2010, somos 15.000 habitantes o más. Entonces, eso es lo que tiene que ver el gobierno de la provincia, eso es lo que tiene que ver la seguridad, para que las ciudades que van en desarrollo, podamos ir marcando también un desarrollo, y un seguimiento desde la seguridad, desde la salud, de todos lados, porque si no nos quedamos con que somos pocos y resulta que no dan abasto las instituciones. Así que, bueno, se está trabajando todo en eso y, bueno, realmente salió una reunión muy buena ayer. Está bueno eso que decís de las denuncias y todo eso, porque hubo este silencio con el cambio de cúpula acá de la comisaría y no hemos podido hablar, pero la gente nos llamaba y nos decía, mirá, a tal vecino le llevaron unas herramientas, a tal otro le llevaron, estaba construyendo un galpón y le llevaron parte de las cosas. A una vecina le robaron una garrafa, llamamos a la vecina y nos dice, ¿para qué voy a denunciar que me robaron una garrafa si no lo van a encontrar? Pero no, pero pará, pero tiene que estar asentado en algún lado porque nosotros tenemos que saber, el intendente tiene que saber, che, mirá, en Maquina por lo menos un promedio de 20 garrafas se roban por mes. Pero eso lo tenemos que saber. Exactamente. Por ahí, como vecinos decimos, ¿para qué si no me lo van a encontrar, no me lo van a devolver? Pero bueno, necesitamos esos datos, ¿no es cierto? ¿Sabés cuando lleguemos y nos reuníamos en la departamental? Lo primero que me decían que no había denuncia en Maquina, no, pero si la gente denuncia, no, no hay denuncia. Entonces, siempre digo, si te robaron un balde del patio, denuncialo. Si te robaron una garrafa denuncial y que te den la constancia de la denuncia, no te vayas de la comisaría sin darte la constancia de la denuncia. Entonces, ¿por qué? Porque eso marca la estadística del delito. Si nosotros no tenemos denuncia, así sea, vuelvo a repetir. Es como que no pasa nada. No pasa nada. Entonces, lo de arriba, cuando ven, ¿cómo está Maquina? No, Maquina no tiene hechos delitivos. ¿Cómo no tiene hechos delitivos? No. Claro. No, sí, tienen que denunciar a la gente. Porque tenemos hechos delitivos como cualquier ciudad, como cualquier del departamento y de la provincia de Córdoba. Entonces, tenemos que hacer la denuncia. Entonces, eso va a hacer de que realmente se vea en las esferas de gobierno que realmente hay inseguridad. Y hay inseguridad en todos lados. Pero no solamente, les pasa a todos los pueblos y ciudades que uno está en contacto. No hay denuncia. No tiene que denunciar el vecino. Y no moverse en la comisaría hasta que no le den el comprobante de denuncia. Y ahí, de última, llamar a llamarnos y decir, ¿cómo no te van a tomar la denuncia? Te la tienen que tomar la denuncia. Esto te lo pregunto de confianza. Al intendente le pregunto, pero también a Roberto, que nos conocemos de año. ¿Han podido averiguar algo? ¿Ustedes han podido hablar con la fiscalía por el caso del padre Coqui o caso Baudaña, como me respondieron desde la Secretaría de la Fiscalía hace una semana y algo que no me podían dar porque estaban con el secreto de sumario? Porque esto le digo, pero ¿sabés qué pasa? Que el pueblo está a la espera de saber si estamos por el camino correcto, si se han tomado bien las pruebas, si hay pruebas, si los detenidos tienen ya alguna cosa que los vincula o algo. Digo, dame algo para comunicarle. ¿Vos como intendente has logrado que te digan algo, que te atiendan? Te lo digo, como dijiste recién, como Roberto Casari, como intendente. Tuve la misma respuesta que vos, secreto de sumario. Y uno trata en esto de no adelantarnos, pero de que, como dijiste, de tener algo, de querer saber, de poder, pero bueno, la justicia es la que está hoy a cargo en esto, y hay un secreto de sumario donde no nos van a informar y lo han hecho así como llamaste vos, he llamado yo como intendente, y no tuve respuesta tampoco. Así que esperar, ver todo el accionar que se hizo en esas nueve horas y que se trabajó para poder detener a estos dos presuntos, y el trabajo de la policía para poder generar y llevar todo hacia la justicia para que sea el proceso. Pero bueno, está en secreto de sumario y esto es lo que nos han contestado. Bueno, estaremos atentos a ver cuándo se puede comunicar. Estamos permanentemente en comunicación, yo estoy llamando permanente, viendo la posibilidad, con la policía, bueno, todas las pruebas las remitieron hacia el juzgado, hacia el fiscal, así que el accionar de la policía se terminó una vez que se completó todo lo que es prueba y fue llevado hacia el fiscal. Así que bueno, estamos a la espera y ojalá tengamos una pronta respuesta. Bueno, nos merecemos los maquenenses una pronta respuesta a la situación. Y la semana próxima se va a cumplir un mes, ¿no? Y vos sabés que los medios de la zona nos interpelan a nosotros y nos apuran a nosotros y dicen, pero ¿cómo no van a saber nada? Dice, se va a cumplir un mes. ¿Qué querés, hermano? Si somos los primeros que queremos saber, pero no, no, digo, a los medios de Río Cuarto, ustedes que están allá, por favor, como tantas veces ustedes nos requieren a nosotros, nosotros ponemos todo en ustedes para que ustedes metan presión y podamos saber algo, algún dato, alguna cosa, ¿no? Porque no solamente la familia de Maquena, la familia católica de Maquena está dolida, sino que hay otras familias que son de los chicos detenidos que también están a la espera, ¿no? Porque no nos podemos olvidar de que son, como vos dijiste, presuntos, ¿no? Entonces uno también se pone en el lugar de tantas familias que están dolidas por todo esto. Exactamente, porque esto nos ha impactado a todos, es toda la ciudadanía, toda la ciudad de Vicuña Maquena. Entonces, cuanto más uno, en la ansiedad también del dolor, en la ansiedad de lo que nos sucedió, queremos saber. Y esto se traslada ahora, queremos justicia. Claro. Porque ahora lo que tenemos, queremos que la justicia se despida, queremos saber que es lo que ha sucedido. Entonces, eso es lo que nos... Esa ansiedad de que todos tenemos y que es lógica, es natural nuestra. Entonces, porque el gran dolor que sentimos por el gran dolor que tenemos. Entonces, en el impacto a la ciudad de Vicuña Maquena con lo que sucedió, es eso. Querer saber y querer tener la justicia por el Padre Coquino.